¿Qué es el conservador? Mira, precisamente continúo con la preocupación en la municipalidad y he llegado hasta pensar que si será necesario que cuando se produzcan omisiones y malas decisiones convertirnos como ciudadanos en creyentes, o demandar al funcionario que haya omitido o haya dado una decisión que se contrapone a la ley. Porque lo que yo estoy viendo en San Francisco de Macorís no tiene precedente. Y sería normal que lo que no tengo nada que ver con eso se le permita hacer y deshacer. Pero cuando estamos que nos afecta empezamos a reclamar y a pedir que hagan algo, ¿verdad que sí? Pues entonces, en todos los actos de la vida pública, de la vida cotidiana nuestra, frente al Estado, frente al Ayuntamiento, somos nosotros, los ciudadanos gobernados, que debemos dar muestra también de que tenemos deseo de ver hacer bien las cosas. Yo sé que hay mucha gente que ha atacado a Siquio porque dice que no se está haciendo nada, que hay basura, que hay demás. Pero quisiéramos también reconocer que transitando el domingo por la Vía de las Cejas, producto de la irresponsabilidad de comerciantes que se dedican a la compra de objetos robados y de todo tipo de material. Pudimos ver que con un esfuerzo y dinero del pueblo se están sustituyendo los inbornales, las tapas, que es negocio para los mosalvetes, los enfermos de las drogas. Esa no todavía, que esa es otra. Solamente donde está la pista, correcto. Ahí pude constatar que el Ayuntamiento Municipal está invirtiendo en las tapas de estos inbornales, que ya le ha costado la vida a nuestro amigo José Luis y a otros le ha causado daños solamente porque un desaprensivo se roba la tapa de hierro, de acero y va y la vende y hay un comerciante que en la comunidad es reconocido como una persona presta, una persona de buen comportamiento porque es comerciante, pero lo que no se ve y lo que no se dice es la corrupción de su negocio, porque comprar esa tapa, dejarla abierto, que puede producir daño a la propiedad privada, a vehículos y a motores y a la persona misma, él no le importa si le compra si le compra esa tapa para revender para adelante el material y yo digo que es tan malo el que la roba como el que la compra y la hace negocio y resulta que le cargan el daño al ayuntamiento que no está haciendo nada pues Siquio está y eso hay que reconocerlo que está haciendo un esfuerzo para evitar que esté a cielo abierto esos huecos que son necesarios para para canalizar las aguas de la ciudad en esa zona tan importante que ya pronto tendremos una circunvalación que cruzará por ahí el otro caso es que si bien es cierto el PRM está gobernando como partido de gobierno que tenía 16 años en la oposición no menos cierto es que hay personas que aún no dedicándose directamente a la política le cobran muy alto el haber apoyado diría yo al partido y por eso he recalcado más de una ocasión que aquí no hay mandato en el cual se le pueda imponer al que ejerce el cargo porque es de representación no de imperación no de imperativo no es un mandato imperativo y eso ya yo lo he explicado a la saciedad pero de ahí que un comerciante procure que al pagar las tasas o arbitrios que corresponde para el desarrollo de su comercio en el ayuntamiento le pidan a Siquio que le condone que le quite la deuda que no pongan a pagar más que una chilata al ayuntamiento teniendo negocio y yo le quiero decir a Siquio que cuidado con eso porque no estaríamos repartiendo lo que es de todo y usted quedaría muy mal por unos amigos que entienden que lo apoyó a usted que apoyó el partido pero entiende que la ley tiene que torcerse a favor de ello usted que cree que es posible que aquí hablemos solamente de la corrupción política y la corrupción que se ejerce en lo privado tratando de que el ayuntamiento no cumpla su rol de recaudación nos estamos volviendo loco pero también hay otros que están pidiendo permiso de construcción aquí en Macorí donde no tienen parqueo y le han dado los permisos de dos niveles y eso es bandido porque para mí el constructor como el ingeniero es un bandido calle Sánchez con ingeniero era de dos niveles y hay cuatro niveles a la cara de todos y del propio ayuntamiento bola negra para el ayuntamiento porque no tienen la supervisión creen que lo permiso es palabra de Dios entonces de esa forma lo que estamos creando es una ciudad que se está levantando en una construcción salvaje un salvajismo porque nadie quiere respetar la ley lo que quieren es que se respete la ley para ellos pero cuando van personas prestan a buscar el mismo permiso planeamiento urbano le dicen no mire si no tiene los parqueos necesarios preferiblemente haga la de dos o de tres niveles y hay gente que la cumple pero sin responsabilidad oiganme lo que le estoy diciendo eso es corromper a la a la a la función pública entonces esta doble moral esta doble moral de personas comerciantes empresarios y por detrás están buscando no pagar cuando todos debemos pagar y ponen y ponen en aprieto yo me imagino a Siquio la cantidad de solicitudes de que le condonen deuda y cosas a personas con que son personas pudientes comerciantes por el contrario debieran apoyar la gestión de Siquio debieran apoyar la gestión del presidente porque si ellos fracasan fracasamos todos pero es como la pregunta y no iba a discutir con Franklin pero aquí todo el mundo sabe que ha mantenido abierto en horas que no debe Ruf y se han enfrentado y en la carta de renuncia también lo decía el señor yo no sé cómo aparece ahora que fue mentira porque cuántas denuncias no hemos tenido ya hayan aquí del mismo negocio incluso tú le diste un consejo y yo le dije un consejo la semana pasada la semana pasada al mismo Jason si eres una proyección de la juventud dentro de un partido que está presentando el cambio sé tú en tu comportamiento y en la actividad comercial que realizas la diferencia para que sea visto que en ese partido hay jóvenes siendo empresarios siendo profesionales que cumplen la ley no que la incumplen por trastativas ese es un consejo así fue que lo di y pocas días se produce hasta una renuncia porque es insoportable que cuando viene el COBA todos los negocios ya van cerrando y que haya uno que amigo del general amigo del senador amigo de todos pero es miembro y es el que está proyectándose en la juventud y es que nuestro comportamiento de político y de ciudadano va a ser no brillar a los funcionarios porque tienen que verse con las disyuntivas de que le exigen que le complazcan en cosas que son contra la ley esto es increíble entonces señores yo creo que debe procurarse un empeño del ayuntamiento en generar hacia la población y hacia lo público municipal de que la ley hay que cumplirla mándame la foto última para allá al final la donde está el talú eso es el río Jaya en la parte de Atillo parte atrás de la urbanización Mirador del Jaya por ahí siempre se quiso por el propietario de esta tierra que hay una urbanización que aprobó el día la antigua él porque parece que al día siendo director de planeamiento era el alcalde y el consejo él mismo ha hecho un daño ecológico sin precedente y ha creado ahí no un puente porque cualquiera que oye que van a hacer un puente eso es una alcantarilla como como retención del río Jaya utilizando la parte pública y de uso común sin respetar los linderos no es cierto que el hecho que usted sea propietario de una propiedad que hay cruce de río usted dueño hasta del río pero aquí no hay autoridad medio ambiente no sé dónde está el ayuntamiento me informó que paralizó esa obra y deben ser sometidos por el daño ambiental que están haciendo ahí qué pena que aquí no queremos verdaderamente avanzar y ser parte de un cambio qué pena que se dejen torcer de cualquier pelafután porque tenga dos pesos querer construir y hacer lo que le venga en gana quién le dijo ese carajo que usted tiene derecho a utilizar la parte de dominio público prohibido por la constitución y por las leyes pero está bueno que no pase por ser complaciente y lo vamos a seguir denunciando así es gracias a Francis por su comentario del día de hoy Marisol desde la cuarna dice que el ladrón es quien lo compra se refiere a las tapas de los jornales nos vemos mañana